este lunes 16 de mayo el papa francisco instó a 13 rectores de las universidades de roma y el asio a que adapten sus modelos económicos culturales y sociales centrándose en la persona es una exigencia que piden los estudiantes porque no se conforman con la mediocridad con la mera repetición de datos ni siquiera con una formación profesional sin horizonte el papa además les habló a los rectores sobre la pandemia la propagación de la tercera guerra mundial en pedazos en europa la cuestión medioambiental global y el crecimiento de las desigualdades y les aseveró que este momento histórico concreto es un desafío para los ateneos que los llama de forma acelerada y sin precedentes a una tarea de gran responsabilidad es un reto con una fuerte implicación cultural intelectual y moral ya que ese escenario puede provocar en los jóvenes un clima de desánimo desconcierto de pérdida de confianza y lo que es peor de adicción sin embargo como dijo francisco los jóvenes se defienden y piden que las universidades realicen una gran inversión educativa por eso se está desarrollando el pacto mundial por la educación que es un proyecto de trabajo conjunto a escala mundial en el que participan muchas partes interesadas desde las grandes religiones hasta las instituciones internacionales pasando por las instituciones educativas individuales el documento sobre la fraternidad humana en abu dhabi fue firmado con este mismo espíritu dijo el pontífice y añadió que hay mucho que hacer para asegurar el desarrollo tecnológico y científico pero también para garantizar la sostenibilidad humana además les pidió a los rectores que al momento de pensar en la promoción de la excelencia en los estudios y la investigación que estén atentos también con quienes merecen y tienen derecho al estudio y la formación incluso quienes carecen de medios además los alentó a continuar con el encomiable compromiso de acoger a estudiantes investigadores y profesores víctimas de la persecución de la guerra y la discriminación en diversos países del mundo y y Gracias por ver el video.